Y cómo sintió la vocación, el llamado del Señor a la vocación misionera. Mire, en principio no pensé. Después, con los años, sentí que necesitaba una misionera, entonces yo me entusiasmé y vine a Chile. Entonces me mandaron a Chile. ¿Cuándo conoció a las hijas de María Lucila? Yo la conocí a 12 años. Estaba en un internado, entonces hasta los 17, después entré al aspirantado. ¿Y en qué comunidades ha estado aquí en Chile? Aquí en Chile, mire, en María Auxiliadora, en Punta Arena, María Auxiliadora, y en mi Sagrada Familia, que tuvo la dicha de conocer el Paine y el Oventisquero. Estuve en Linares tres años y entré en Puerto Montt, porque me hicieron mal esta casa local. Entonces después me trasladaron acá, estuve once años para ver los seis, y once cuando era normal. Y aquí son cinco años que estoy aquí, entre allá y acá. ¿Qué ha sido lo más lindo en su vida como hija de María Lucila? Poderme entregarme de lleno a la juventud. Soy ayudante económico, varios años. Después estudié en la universidad y me titulé en Bienestar Social y, ¿cómo se llama? Y Alimentación. ¿Qué le diría usted a sus hermanas de congregación en este año donde se cumplen 140 años de fundación del Instituto? ¿Qué le diría a sus hermanas? Yo le decía, le decía que, ¿cómo se llama? Le pongan toda la vida que tienen para agradecer al Señor esta doble. Bueno, nos están llamando, el Señor continuamente nos está llamando, entonces tenemos que buscarle decirle que sí, porque a veces le decimos que no. Sí. Usted es una hija de María Lucila Dora feliz. 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 ¿Y por qué cree que usted ha sido tan feliz en su vida? Porque sentí la presencia del Señor en mi vida. Y la Virgen también. Bien. Muchas gracias. Ya. Gracias. Sí. Gracias.